¿Cuánta agresividad es excesiva? Parece que con los años Roger Federer sigue haciéndose esa pregunta. Desde el comienzo del torneo el suizo ha logrado el 75% de los puntos que jugó en 5 golpes. Eso supone mucho más que el promedio de Rafa del 58% o el 69% de Marin Szilic. Claramente la calidad del servicio de Roger le ayuda a lograrlo. Ha conseguido el 81% de los puntos con su primer saque y un sólido 62% en el segundo. Golpe en el que ganó 5 km hora en velocidad con respecto al año pasado. Pero más que el servicio en sí, es la capacidad de Federer de combinarlo con un golpe agresivo lo que lo hace tan peligroso. Tras el primer saque, Roger ha podido jugar un golpe de derecha el 80% de las veces con gran profundidad, metiéndose 2 metros y 7 centímetros dentro de la pista. Pero lo que es aún más sorprendente es su habilidad para forzar al rival a jugar con una derecha ofensiva después del segundo saque. Hasta el momento el 63% de las veces. De media, está a un metro y 26 centímetros dentro de la pista. 70 centímetros más adelantado que el año pasado aquí en Melbourne. Hasta ahora, después de un segundo saque, Roger jugó solo 16 bolas por detrás de la línea de fondo, donde ganó el punto solo el 40% de las veces. Por el contrario, cuando pasa a la línea de fondo, gana el 74% de las veces y ese porcentaje sube al 83% cuando juega un golpe de derecha. Esa es la razón por la que Federer se niega a perder terreno. No importa la calidad del resto, sigue siendo ofensivo atacando la pelota cuando puede. Él sabe que a su edad y en este tipo de superficie, mantener los puntos cortos es la clave del éxito.